Un día Ya caminaba Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas Oí hablar de ti Jesús Decían que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en ese momento Al recordar el tiempo Ese tiempo que viví Sin saber de ti Y aquí está Mi vida y mi voz Para cantar Para alabarte Señor Y aquí están Mis ansias de amar De vivir Y de perdonar Señor Oh 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 Lloré en ese momento Al recordar el tiempo Al recordar el tiempo Alabarte Señor Y aquí están Mis ansias de amar De vivir Y de perdonar Señor Oh 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 De vivir De vivir De vivir De vivir De vivir Gracias.